Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. No sé, la verdad yo no espero nada del sistema de justicia mexicano. ...por una razón o por otra, por razones personales, por razones profesionales, laborales. Y venir aquí, a mí en lo personal, me permite ratificar el compromiso con los ideales que Donaldo nos compartió a todos y a todos los mexicanos durante su vida profesional y particularmente durante su campaña. ¿Qué negados voces que solicitan la reapertura del caso, nuevas investigaciones? ¿Se necesitaría en posibilidad del gobierno de México de hacerlo? ¿Debería suceder? Personalmente no creo en la tesis del asesino solitario. Así es que creo que debemos de seguir profundizando las investigaciones con el propósito de desmontar esa tesis, como lo llamó el mismo fiscal, alguno de los fiscales, esa tesis concertada ante el asesino solitario. Creo que en el contexto de la lucha por el poder presidencial tan feroz que se vivió en ese año de 1994, la mano armada es francamente irrelevante en el asesinato. El PRI comentó hoy, en voz de su presidente, que no hay momentos jurídicos para reabrir el caso de... Pues es una pena que la presidenta del PRI y la presidenta nada menos que del PRI sea quien venga a pretender poner el último clavo en el féretro de Luis Donaldo, de la investigación de Luis Donaldo. Me parece lamentable, respeto a Claudia Ruiz Macías, pero en este tema difiero profundamente de ella y lamento su expresión.